Muy bien, son las 3 horas con 33 minutos, vamos revisando las informaciones y a propósito, lo habíamos señalado, la auditoría internacional que vienen desarrollando la Organización de Estados Americanos se encuentra en el cuarto día, vamos revisando los datos que tenemos a continuación, acuerdo entre la Organización de Estados Americanos y el Estado Boliviano. La llegada del equipo auditor, el 31, recordemos el inicio y el despliegue del equipo, precisamente estamos en esa etapa, 4 de noviembre, el cuarto día de trabajo, a partir de ello se tienen las reuniones internas del 6 al 8, la compilación de datos el 9 de noviembre, la revisión y entrega de todo el trabajo del 11 al 12 de noviembre y el retorno del equipo auditor entre el 11 y el 12 de noviembre. Estamos en el cuarto día de trabajo que tiene el equipo de 30 expertos de la Organización de Estados Americanos. 13 horas 34 minutos, seguimos revisando las informaciones, esta auditoría internacional está compuesta de la siguiente manera, recordemos 30 expertos de la Organización de Estados Americanos, entre abogados, expertos en caligrafía, expertos estadísticos en procesos electorales e informáticos, así está compuesta esta auditoría junto a los 30 expertos de la Organización de Estados Americanos. Sigamos revisando. 13 horas 34 minutos, el trabajo a revisar la verificación de las actas por parte de este equipo completo, los aspectos estadísticos, la verificación del proceso, quienes componen la Organización de Estados Americanos, compuesto de 35 países, la Unión Europea, 28 países y la Organización de Naciones Unidas, 193 países que han brindado su respaldo a este proceso. Los países invitados, España, México y Paraguay, sus delegados ya se encuentran en nuestro país para participar de este proceso. Y los países que han respaldado, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, España, Antigua y Barbuda, México, Colombia, Brasil, Paraguay también, Rusia y Francia en este proceso de organización de Estados Americanos.